¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. El día de los no con un nuevo video en el cual vamos a estar pasando el nuevo torre de desafío, del piso 6. Así que me lo están pidiendo mucho, me lo están pidiendo aventura, cuando, cuando, que me cueste, que no sé qué. Una disculpa de antemano, una disculpa mi gente, porque claramente pues me he tardado, ¿no? Pero ya tenía previsto suelo tener previsto, me suelo programar de qué videos tengo que subir, exactamente cuáles, entonces este, pues bueno, este no lo tenía planeado no lo tenía, o sea, no lo tenía en los planes de los primeros días de la actualización porque simplemente, pues no. Ok, muy importante gente en este piso, prácticamente yo diría que lo esencial, esencial es que solamente es un personaje el que lo pase. Porque quiero probar quiero probar el simple hecho de llevarlos llevarlos así, ¿no? Llevar varios personajes porque hasta donde sea solamente ocupas llevar uno, por el hecho de que al parecer la Yeriko esta te bufa o algo por el estilo a ver, vamos a leer que la verdad que no he leído nada, o sea casi no ajá, no, esto es lo de revivir y esta que es la secreta, ¿no? que como siempre tiene habilidades secretas bueno, reglas secretas que están aquí que nunca nos dicen qué es y la verdad que nunca nunca he leído cómo terminan sabiendo qué son así que bueno a ver, vamos a poner aquí al The One nomás por ponerlo así rapidito y vamos a poner aquí a Tuigo, ¿no? ahorita The One sí, igual siempre iniciamos segundos aquí así que bueno vamos a darle vamos a darle para probar más que nada el por qué yo creo que va a hacer muchísimo daño por regla de que si llevas tres este tres personajes la regla de ser que nada puedes llevar uno, ¿no? el que llevar uno te beneficia muchísimo más que llevar los tres quiero yo ganar, ¿no? así que bueno vamos a ver nada más por probar por la ciencia aquí ya sé que me han dicho que aventura cómo se pasa que llevo tal equipo y no puedo así que bueno vamos a ver veo que quita mucho sí, sí a ver ojo bien ok, ok ok, perfecto en efecto si van más de uno nos parten el cráneo ok ok, gente no hay problema la verdad que no hay problema en este caso yo creo que es lo importante vamos a probar no sé vamos a probar unas variaciones por aquí porque sé que es bastante rápido y bastante sencillo pero sí sé que tienes que llevar un personaje que haga daño en área sí o sí vamos a probar por ejemplo con el demon melee y que haga daño en un área o que en este caso tenga un counter vamos a ver si por ejemplo Chandler y Starosa pueden si ambos pueden estaría muy nice así que vamos a ver qué tal vamos a hacer esto que no sea hombre con él no estoy seguro si vaya a poder pero sí sé que con Starosa si se puede obviamente con Ban con modo asalto que ahorita lo vamos a probar de todas maneras para ver qué tal las distintas variables que podemos llegar a llevar por curiosidad así que vamos a ver vamos a ver cuánto daño hacen ahora deberían hacer menos en teoría o me revientan y no sé el daño es menos ven hay una gran diferencia hay una gran diferencia mi gente en temas de daño o sea estamos viendo que realmente ya pega normal cuando llevamos 3 eran prácticamente o sea insta kill y ahora pues como pueden ver ya un poquito más más calmado o un poquito más calmado la cosa vamos a hacer esto a ver ataque en área 653 mil no pegó mal pero puedo pegar mejor creo que entiéndole por qué se lleva el modo asalto ya que como ellos te pegan desde inicio pues tienes muchísimo más más buffos más vida y claro yo tengo nivel 80 igual llevarlo a nivel 80 no es lo más óptimo sino llevarlo a nivel 90 pero repito esto es más que nada probar el tema de unidad para ver si es posible vamos a probar con el starosa ahora vamos a probar con el starosa y ver si el rng nos beneficia y como saben a mi el rng me da fatal en el tema de que siempre me atacan las peores cartas posibles y por haber así que bueno vamos a ver yo creo que puede estar puede estar bien puede estar bien puede estar bien con tal starosa aquí está nivel 90 y vamos a ponerle un equipamiento de ataque el de meliodas 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 aquí estás ok vamos a ponerle el link no sé quién pide el link ok hace el drill pero lo ha que curioso vamos a darle así en vez de haber llevado comida de algo de ataque maybe o algo por el estilo yo creo debí yo creo que sí debí haberme llevado comida de algo vamos a ver si uy el rng les digo el rng a ver vamos al link vamos a volver a entrar así muy rápido muy rápido muy fast y vamos a llevarnos comida gente que repito este es bastante sencillo la verdad que se pasa bastante fácil con ciertas unidades realmente probado ya está vamos a llevar comida de ataque probado ya está o sea de que yo no le he pasado pero sí que he llegado a ver de que se pasa relativamente fácil relativamente sencillo entonces no hombre el probar yo creo que está bastante bien ya que pues algunos de ustedes tendrán la duda de que ciertas unidades y aparte que si puede salir de cierta manera el free to play o sea de que se pueda hacer de una manera más free to play pues mejor ok tenemos carta de bronce bien 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 ok mete el sangrado es lo que les digo es que realmente debe ser la regla de eso que no puedes llevar más de más de una persona lo hicimos probado con dos por ejemplo con dos personas a ver si el daño era más el daño era menos que yo creo que pues al final es lo mismo no quita el daño así que eso ahora se supone que haciendo esto vamos a ver cuánto daño hace la estarosa hubiese checado las estadísticas de la estarosa hubiese checado las estadísticas de la estarosa por si teníamos algún tipo de buff o algo por el estilo ojo pues sí eh yo creo que sí debemos tener algún tipo de buff porque casi insta kill full counter robo de vida hubiese traído por lo mejor hubiese traído robo de vida y andábamos full vida ok gente con estarosa tráiganse robo de vida cien veces mil veces yo creo o sea es más conveniente que venir que venir así ok vamos a poner un full counter nada más porque no sé si revive si revive nos convenía el full counter cien veces si revivía porque si yo lo hubiese atacado posiblemente me hubiese matado aquí pues le regresamos tancillar el daño ahora va a pegar de vuelta y ya estaría es eso gente vamos a probar con Chandler ojo 30 diamantes la verdad que dan muy buenas cosas muy buenas cosas 30 diamantes no vienen mal es una multi una skin una parte de la skin con estarosa se puede conseguir estarosa es bastante free to play está en la coin shop entonces vamos a probar con Chandler vamos a probar con Chandler a ver que tal uy porque no tiene su R aquí está su R ok vamos a llevarlos con robo de vida tan siquiera el Chandler y el estarosa yo creo creo que me van a ir mejor si no me recuerda este robo de vida creo que va a ir bastante mejor así que vamos a probar vamos a ver vamos a ver que tal sale hombre repito con Van Purgatorio se pasa facilito con Purgatorio me dio el asalto ahora lo vamos a probar que igual relativamente es fácil yo creo que prácticamente no iría cualquier unidad pero de las más recientes yo creo que sin duda alguna se los pueden pasar mientras que tengan ataque escenario porque claro el chiste igual es matar a estos de acá entonces vamos viendo de momento estamos viendo que les digo por regla debe ser eso yo creo una de estas dos reglas o algo pero el estilo ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojo dos millones de vidas siendo joder las estadísticas están súper altas ¿no? súper 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 altas diría yo a ver vamos a ver cómo 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 resulta el asunto con el Chandler ok ok aceptable 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 yo creo que sí sí se lo pasa el Chandler perdón creo que dije esta rosa ¿verdad? me van a estar fundando aventura dijiste esta rosa el Chandler el Chandler me acaba de despertar gente de hecho sí me estoy despertando apenas y me puse a grabar esto rapidito porque iba a salir a comprar un par de cosas pero al final ya no va a salir entonces vamos a hacer esto ok el Chandler se lo puede pasar gente el Chandler se lo pasa igual repito con robo de vida va mejor pero el Chandler se lo pasa el Chandler easy otro personaje tiene full counter y la no la Leonid no tiene ahora ahora no recuerdo pero tiene full counter uno de los King gordos pero no va a llevar un King gordo aquí pues nada mal gente ahí está es bastante sencillo creo que es de las torres es de los pisos más fáciles que ha habido en mucho tiempo es mucho uno de los pisos más fáciles pero por pero por mucho ahí está la 572 perfecto perfecto vamos a probar con van purgatorio de una vez rapidito así ya de despash despash van purgatorio van purgatorio para ver qué tanto daño puede hacer el van porque obviamente vimos mucha vida y obviamente sabemos que el van por tema de vidas va uff por tema de vidas va de que si lleva mucha vida lo revienta todo así que vamos a ver el daño que puede llegar a hacer el van creo que puede llegar a ser un daño interesante por lo mínimo por lo mínimo interesante sinceramente así que vamos viendo a ver qué tal y ese será el último prueba la verdad que como asalto yo creo que se pasa igual sencillo sin ningún problema pero pues vamos a probar para no hacer más largo el video gente más que eso así que bueno que claro con 2 millones de vida uff es que igual pega pega barbaridades no 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 pega poquito o sea miren 98 mil 95 mil pegan bastante 271 mil pego ahí a ver 97 180 mil cada dos golpes ok nada mal pues tenemos un montón de vida tenemos 2 millones de vida al final entonces deberíamos hacer bastante daño con este single target y bueno en escenario perdón un millón está bien no está gucci está gucci está gucci está muy gucci está muy muy gucci que vamos a hacer esto bien y en esta debería pues debería morir ¿no? prácticamente yo creo espero si no me voy a comer una ulti y va a quedar como un tonto así que eso a ver ok a ver vamos vamos bien facilito gente pues bueno espero que les haya gustado como pueden ver la torre es relativamente bastante sencilla déjenme en los comentarios cualquier duda que llegan a tener igual si tengo chance y me dicen oye aventura funciona con tal me lo pongo a probar ahorita y si no pues bueno ya lo pueden probar ustedes y ver que tal así que bueno gente cuídense un montón bonito día compártan el video con sus amigos pueden dejar su like se agradece y pues nada nos vemos en la siguiente chau chau